Voy a tomar globo 5 pulgadas y lo voy a inflar pequeño, no lo debes inflar muy grande. Cuando digo pequeño, esto es como un 3 pulgadas más o menos, ¿ok? Lo amarro, ¿ok? Y hago lo mismo con otro. Van a tomar, en este caso voy a tomar dos twisters 160, ¿sí? Y lo voy a cortar por la mitad, ¿ok? Lo vamos a cortar por su mitad. Y a esa mitad le vamos a sacar otra mitad. ¿Ok? Vamos a sacar otra mitad más. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer tiene que ser petit, chiquito. No puede ser mala alguita. Cuando haga las algas, les recomiendo dejarlas bastante suave el twister, que quede muy aguadito, para que las torsiones que le vamos a hacer, para que se nos marquen esas torsiones mucho más fácil. Miren cómo se marcan de rápido. ¿Ok? Entonces, esto es lo que estoy haciendo. Vamos a que quede más limpio, más bonito. ¿Bien? Y, entonces, lo que voy a hacer es agarrarlos a los cuatro y los voy a entrelazar por lo que vendría siendo como militar. ¿Ok? Una vez los entrelaces, vamos a hacerle pequeñas torsiones para hacer como si fueran alguitas. ¿Ok? Vamos a hacerle pequeñas torsiones. Ven que se marca muy fácil, porque el twister está muy suave. Entonces, se marca muy fácil estas torsiones que le estoy haciendo. ¿Bien? Entonces, uno sesenta. Sí, en este caso es algo bien petit, porque el globo que tengo es un 24 pulgadas. Si fuera un globo mucho más grande, quizás pudiese hacer el diseño más grande. Pero como el globo es pequeño, el bube, entonces tengo que hacerlo pequeño. Aquí voy a agarrar, voy a tomar mis cuartetos y mis alguitas y las voy a amarrar entre ellas. ¿Con qué las estoy amarrando? Con un cuello. ¿Ok? Yo, este, soy pro amarre. A mí me gusta que mis diseños en un 90% vayan amarrados. ¿Ok? O en lo que se pueda amarrar, pues que amarremos. Que evitemos pegar, porque eso hace que nuestro diseño sea mucho más seguro, que se vea más profesional. Y a mí me parece que eso es súper importante. ¿Ok? Entonces, bueno, le hacemos pequeñas dobleces a nuestras alguitas para que se marquen y se vean como unas alguitas. Entonces, bueno, aquí está, miren. Algo bien cucho y bien petit. Voy a tomar el twister 160. ¿Ok? Y no lo voy a inflar todo. Voy a dejar aproximadamente unos 10 centímetros sin inflar. ¿Bien? Como les dije, el pecesito tiene que ser petit para que quede chévere. Entonces, voy a hacer una primera burbuja que la convierto en un pin twister o un pellizco, como decimos en español. ¿Bien? Hacemos otra segunda burbuja que la convertimos en otro pellizco. Entonces, ya de esta manera, hacemos dos pellizcos o pin twister de inicio. ¿Bien? Hasta aquí juntos, ¿verdad? Entonces, vamos a agarrar y vamos a dar tres deditos y vamos a hacer una torsión. Y después vamos a poner cuatro deditos y hacemos otra torsión. Es decir, pellizco y dos burbujas, una de cuatro y una de tres. ¿Bien? Entonces, sin soltar, voy a hacer dos burbujas más que las voy a convertir también en pellizco. ¿Ok? Una y dos. ¿Bien? Entonces, tengo una y dos y ahora voy a agarrar y voy a hacer una burbuja del mismo largo de mis dos anteriores. ¿Ok? Del mismo largo de las dos que hice anteriormente. ¿Ok? Pero esta va a ser toda corrida. ¿Bien? Entonces, aquí voy a hacer una torsión y me voy a meter por mis burbujas que hice en un primer momento. Y hasta el momento llevamos esta. Entonces, y esta la voy a repetir dos veces más. La de abajo. Es decir, la que hice corrida. Entonces, una y después vuelvo y la repito otra vez más y hago dos más. Entonces, recuento para que no nos perdamos. Aquí ya prácticamente he terminado con lo que es la parte del twister amarillo. Entonces, retiro el exceso y amarro. ¿Ok? Siempre me gusta posteriormente retirar los excesos. Amarrar para garantizar que el trabajo quede seguro y no se nos vaya a ir. Y después que lo hago, pues, sí puedo retirar mi excedente después del nudo. ¿Bien? Entonces, miren, aquí tienen partecitas de lo que viene siendo mi pececito. Ahora a tomar otro twister 160 con la que voy a hacer la aletica de atrás. ¿Bien? Con este twister 160 voy a hacer mi aletica de atrás. ¿Cómo voy a hacer mi aletica de atrás? Voy a empezar con dos burbujas que las voy a transformar en pellizcos. ¿Bien? Entonces, una. Una, dos. Me dicen si voy muy rápido porque yo normalmente tiendo a acelerarme mucho. Entonces, si voy muy rápido. Yo voy a dos, 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 dos pitch twigs. Ajá. Entonces, lo voy a poner aquí en mi aletica. Entonces, más o menos, esta burbujita la voy a hacer de tres deditos porque voy a hacer un pececito pequeñito, petit. ¿Ok? Entonces, tengo una burbuja grande y un pellizco. Hago una burbuja chiquitita. Hago otro pellizco y bajo a mis pellizcos que había hecho en un principio. ¿Ok? Así. Entonces, empujo. Empujo el aire y... ¿Cuánto sería con unos cuatro deditos? Eh, tres deditos. Tres deditos. Tres deditos. Ajá. Chiquitito. Sí, chiquitito. Bien petit. ¿Ok? Bien pequeñito para que no nos quede tan grande el pece. Entonces, ahora bajé, ¿verdad? Y vuelvo a subir. Y aquí al desubo hago una burbuja de tres deditos aproximadamente. Déjame hacerla de tres deditos. De tres deditos aproximadamente. Aquí los tengo, tengo las manos de estas trocas. Este... Y hago un pellizco. Hago otra burbuja y cierro en este pellizco. ¿Ok? Entonces, este exceso lo elimino y amarramos. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas, vas como con fuerza a integrar todo. Mira. Con fuerza. Simplemente lo que hice es girar entre todos. Entonces, después que las miro, tiro los pellizquitos, lo que vas a hacer es ordenar tu aletica. Miren que bonza se ve. Aquí está la aletica ordenada. Y los pellizquitos son los que me dan la estabilidad a la aleta. Ahora voy a agarrar y voy a tomar lo que me sobró del twister, de la cola, o de la aleta, quiero decir, ¿qué cola? Voy a instar el twister. Le voy a sacar aire. Y voy a hacer como especie de unas aleticas para los laterales. ¿Ok? Entonces, vamos a amarrar aquí. Vamos a amarrar. Y voy a estirar, voy a buscar la mitad. Y esas mitades las voy a unir. ¿Ok? Hago fuerza y hago una contracción. Déjame entrelazarles así para que no se me vaya ahí. Hago fuerza y hago presión para que la aleta me quede, la aletica me quede así. ¿La ven? Flexible. Listo. Y eso lo voy a meter aquí. ¡Ay, caramba! Y eso lo voy a meter aquí. En la burbuja de abajo. ¿Ok? Así. La meto. Y listo. ¿Ok? Y ya tengo como las aleticas de mi pececito. Fíjense que ya va tomando forma. ¿Ok? Ya este pececito va, mira, empezando a nadar. Y lo voy a hacer pequeñito porque lo voy a dividir en dos partes iguales. Y como mi pez es pequeño, no le puedo hacer un globo tan grande. Entonces, le saco el airecito, lo amarro. ¿Bien? Y esto lo voy a dividir en dos partes iguales. Así. Giro. Vamos siempre tratando de que nos quede lo más simétrico posible. Y con lo que nos queda de cuello, damos unas vueltitas para evitar que se nos termine de ir y amarramos. ¿Bien? Entonces, una vez que usted amarre, usted va a agarrar y va a retirar el exceso, después del nodito que hicimos, para que no se nos vea feo. ¡Ay, caramba! Para que no se nos vea feo en el diseño. Y lo vamos a introducir por aquí. Y introducimos los ojos que me quedó, no sé qué pasó, que se me quedó como medio aguadito. Ya va. Esos, 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 esos como semáceres de nosotros son lo máximo, Nelly. Yo los amo con locura y con nevencia. Porque son... Entonces, voy a agarrar y voy a utilizar dash, ¿ok? Me gustan mucho estos dash, Nelly. Estos dash que tengo acá son de la marca Proulot y me gustan porque son los permanentes y pegan súper guau, ¿ok? Mira, aquí yo siento que me queda más bonita pegado aquí, entonces aquí es donde voy a fijar. Voy a poner un punto... No, pero un gran favor, nos acercas el pescadillo a tu esposo, le vamos a pedir un favor que no lo acercas. Ya se lo vamos a acercar el pececito. Muchas gracias. Aquí está, fíjate. Y voy a ponerle otro puntito de dash aquí para fijar más, ¿ok? Ok, ahí estamos, gracias. Ok, entonces voy a poner otro puntito de dash para asegurar que quede más firme y que no se nos mueva tanto cuando hagamos el proceso de pegado, que es el proceso que yo considero que es un poquito más tedioso, ¿ok? Porque tienes que intentarlo pegar hasta que quede bien selladito, ¿ok? Entonces aquí, fíjense que ya pegué el pececito. Miren qué lindo queda, se ve bien. Ok, recuerda que esto va a ir dentro de mi búbel y no lo necesito tan largo, ¿ok? Entonces el exceso lo elimino y amarro acá, ¿ok? Y creo que estoy lista. ¿Qué, Jessica? ¿Qué pudieras ponerle adentro? Lo que tú sueñes ponerle y que tú puedas ponerle. Porque una cosa es lo que tú sueñes y otra cosa es lo que puedas, ¿ok? Porque ¿qué pasa? Que aquí adentro se dificulta un poquito, ¿ok? Mira, ¿ves? Entonces es como el efecto de burbujas, ¿bien? Para darle más realismo a mi trabajo. Yo voy a agarrar y voy a amarrar la burbujita como por aquí. Como me gusta que todo esté amarradito, lo voy a amarrar por aquí, ¿ok? Entonces vamos a meterlo por aquí, presentamos y vemos qué nos gusta. ¿Ok? Vamos a ordenarla, vamos a darle forma a estas burbujitas. Y bueno, nuestro pececito tiene la burbujita por aquí. Entonces miren, él va flotando en nuestra agüita, ¿ok?